Yo hace un tiempo yo vivo en un hotel, un poco antes de la Navidad, ¿verdad? Y entonces este... Me hache y alaje, me he ido yendo porque yo creo, creo, no sé. No, pero... Es un vacile, hombre. He llegado a un hotel que más muy cerca de las Cortes. Y en el hotel, yo, Esteve Cabrey, daba golpes en los cajones, en las puertas, para joderlos, ¿no? Va de nuevo a Barredillo y le daba a usted a... Oye, su padre, que también tiene el tipo, oye, si está aquí relajado, y un zapatero, el papa mismo, está ocupado, hombre. Bueno... Bueno, me lo comprendes. Sí, me lo comprendes. No. ¿Eh? No. No. No... No. Panos, mamá por... No. Como un muero.